Hasta la tarde, doña Emilia. Me regreso a la parroquia. Zagal, aguarda un momentito. Dígame usted. No, no me voy a reiterar. Así que entiesa bien las orejas, ¿de acuerdo? Te prohíbo que vuelvas a rondar a mi sobrina. Sé perfectamente lo que has intentado hacer con ella. Y vuelvo a decir que no me ha gustado una mi hija. Señora, yo no... No cállate y escúchame. Como vuelvas a verle un disgusto. Como vuelva a ver que te acercas a ella. O a ti, es porque intentas tocarle un solo pelo. Hablaré con tu padre. Y después con Severo. Y sé lo importante que es para vosotros quedar bien delante de él. No hay cliente más importante para mi padre. Pues si no quieres que lo pierda de la noche a la mañana, quedas avisado. El rumbo del negocio depende de ti. ¿De acuerdo? Sí. 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 Gracias.